Hola que tal amigo o amiga que te gustan nuestros video podcast hoy vamos a platicar de un medicamento sumamente interesante vamos a platicar de un oso de sifilinum fíjate que estas personas que necesitan este medicamento o que tienen esta característica te invito a que si tu te identificas o tienes algunos de estos padecimientos consultes a tu homeopata este medicamento si por alguna razón le da tifoidea dura mucho mucho pero mucho tiempo en recuperarse el autor quien nos dice que una toma en potencia alta puede restablecerle la salud con un poquito de trabajo pero si lo puede hacer entonces esa sería como la segunda recomendación pero la primera la primera recomendación es tu recuerda que es un medicamento es un oso de y es un medicamento que se debe de utilizar en potencias altas el segundo punto la segunda característica es muy 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 importante si estamos hablando de sifilinum fíjate que es un medicamento que sirve o que funciona para aquellas personas que por alguna razón se les ha suprimido la sifilis este medicamento tiene pocos efectos o no vas a obtener los resultados que tu quieres si lo prescribes en personas que tienen sífilis no es para aquellas personas que por alguna razón han suprimido su enfermedad tienen mejores resultados con todos sus problemas y sobre todo hay otra característica para antes de irme al siguiente punto este medicamento tiene una ansiedad sifilítica ¿cómo sería esta ansiedad sifilítica? esta ansiedad sifilítica quiere decir a él le preocupan mucho sus enfermedades le preocupan mucho sus afecciones y es sumamente sensible y el tacto cualquier tipo de tacto le moleste o le duele tiene muchos dolores de cabeza y tiene sobre todo sobre todo dolores de las piernas o de los huesos largos así específicamente a este le duele el cráneo y le duelen los huesos largos y ahora si nos iríamos al punto número 3 y fíjate que platicándote de este punto del punto número 3 fíjate que tiene una característica muy 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 peculiar y es el agrandamiento de las glándulas estamos hablando de todas las glándulas todas 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 las glándulas del cuerpo se agrandan específicamente vamos a hablar de los testículos las mamas o ganglios así en general hablándote en general o en plural pero tiene muchas afecciones en el aparato reproductor muchas muchísimas y en el recto pero para esto si tienes alguna de este tipo de afecciones o algún alguno de estos tipos de molestia te invito a que consultes a tu homeopata sobre todo si tienes condilomas verrugas miomas etcétera etcétera consultes a tu homeopata o a tu médico tratante el siguiente punto fíjate que es algo sumamente interesante y vamos a hablar de la característica de la memoria este medicamento no recuerda caras no recuerda nombres no recuerda lecturas no recuerda películas o pláticas o charlas entonces si por alguna extraña razón quieres recordar mejor este medicamento te recomiendo que lo vuelvas a ver que lo vuelvas a ver y si te gusta recuerda darle me gusta y compartirlo punto número 5 y es todas sus afecciones que tienen la vista a consecuencia de esta enfermedad que de la que estamos platicando que está suprimida puede ser una afección del nervio óptico la cual le puede llegar a generar cierta ceguera o un poquito de ceguera o mucha ceguera pero es una ceguera temporal puede llegar a perder la vista tiene muchos o más bien dicho muchas infecciones en los ojos hablando en todos los sentidos pero esta pérdida de vista es ya te dije es por una afección que tiene en el nervio óptico o en el sistema nervioso y con esto me iría con estas 5 características de este medicamento de Sifilinum te recuerdo mi nombre es Francisco Javier Vidales te invito a escuchar nuestros podcasts en homeopático en Spotify y nos vemos en nuestra próxima video charla hasta la próxima